La doctora Mercy Basurto, doctora, estamos en estos 24 años de cantonización. ¿Cuál es el mensaje que le podemos dar a la población? Usted vino muy joven acá a Puerto López a desarrollar su profesión como doctora ahora en el sector turístico. ¿Cuál es el sentimiento que podemos decir al cumplir estos 24 años? Bueno, muy buenos días a todas las personas que nos ven por este medio. Gracias a usted de la entrevista. Para mí es placentero ya cumplir conjuntamente con el canton los 24 años de desarrollo pesquero y turístico. ¿Por qué? Porque ustedes saben que es la economía que mueve a Puerto López. Entonces, siempre apoyando en todos sus proyectos, en todas sus iniciativas, con todas las personas que viven acá en Puerto López. Sin duda, estos 24 años han sido también un proceso, ¿no? Pero sin duda siempre se va a aspirar a que las cosas cambien con mayor velocidad. Siempre vamos a querer que las cosas mejoren en todo caso. Bueno, así es. Ustedes saben que los desarrollos son paulatinos y peor. Cuando en un cantón a veces no hay los recursos económicos, pues se tiene que siempre intentar hacer la gestión y contribuir. Yo creo que es de todos los ciudadanos contribuir al desarrollo. Ustedes saben que falta mucho en Puerto López. Que nosotros como empresa privada hemos aportado y estamos aportando. Asimismo, como profesionales que hemos venido nosotros a Puerto López con mi esposo desde hace 36 años, estamos aquí en Puerto López. 24 años, sin duda muchas historias, doctora. Desde su punto de vista, ¿qué ha cambiado? O sea, algo que hay, algo le destacar desde su parte, desde su visión, desde su directriz. Bueno, desde mi visión, Puerto López ha cambiado en mucho. Primero, el desarrollo, ya le digo, privado del cantón. Segundo, la educación. Cuando yo llegué, pues ustedes saben, aquí no había mucho, solo el colegio provincia. Ahora tenemos mucho desarrollo en las personas que se están educando. Y ya hay jóvenes profesionales que contribuyen al desarrollo de Puerto López. Asimismo, pues tenemos también que ha cambiado, pues, en su mayoría de la población. La población, tenemos muchos visitantes extranjeros que se han quedado a residir acá. Y también, pues, ellos contribuyen de alguna manera a que Puerto López, pues, tenga otras actividades. Doctora, por ejemplo, también usted habla de la población. Una población que nació con el sector pesquero. Y en su momento ha habido conflicto con el sector turístico. Hoy vemos que ya se están conjugando estas dos actividades. Bueno, yo pienso que deben convivir. Que algunas personas todavía piensan que el sector pesquero es más fuerte, que el sector turístico lo desplaza. No, esto tiene que convivir. Porque ustedes saben que el turismo es para todos. Y también, pues, nosotros necesitamos tanto del sector pesquero como ellos también necesitan de nosotros para vender sus alimentos también. O sea, el turismo nos abraza a todos. Así sea el panadero, así sea el vendedor, así sea por una botella de agua. Todos ganamos con el turismo siendo un turismo sostenible. O sea, siendo también nosotros buenos anfitriones. Que tengamos un turismo de calidad y recibirlos con calidez. Así es, o sea, eso también fue un incentivo al sector turístico cuando ya no había pesca, pues, que fueron ellos quienes transformaron esto. Y más que todo con la observación de ballenas. Se aprovechó este recurso que tenemos, recurso natural que tenemos, pues, y yo creo que estamos haciéndolo bien. Vamos de la mano caminando siempre con ellos y creo que hay espacio para todos.